Hola Tremenis, yo soy Laura, y yo soy Niko, y juntos somos Hermanos de Mending Y yo soy Paki, la guapi de la marcha mundial conocida en el mundo entero, flipa con Paki Ay, la que os espera, hoy traigo un vídeo, mira, hace un calor, Remending, que estos no me llevan de vacaciones Y he dicho yo, pues les voy a traer un vídeo refrescante, no elijas el globo, incorrecto ¿De qué se trata? Pues se trata de que yo voy a hacer preguntas a uno y al otro, va a haber tres opciones para la respuesta, la A, la B o la C Solo una de ellas es verdadera, cada una de esas respuestas lleva asociada un globo con agua, con harina o con aire, es decir, con nada La respuesta verdadera es la de aire, entonces yo cuando respondáis coger el globo correspondiente, haré paz y os lo voy a explotar encima Si acertasteis no os va a caer nada, ningún pringue por la cabeza Yo prefiero el agua, pero si no acertáis, pues os va a tocar o el agua o la harina, dependiendo la que hayáis elegido Pero claro, para hacerlo más divertido no vais a verlo, porque si no ya vais a saber cuál toca Así que os vais a poner el antifaz de Remending, Nico Hola, buenos días, ¿está usted aquí conmigo o no? Sí Nico últimamente está un poco disperso, yo no sé, echaste una novia y estás pensando en ella No Ah bueno, pensaba que es que tenía novia, ¿tú Lara? No Tampoco, yo sí, yo me enamoré este verano, voy a contaros mi vida Yo me enamoré, conocí al otro día ¿Qué? Da igual Violeta, que las Tremendis quieren saber mi vida, que vienen aquí por eso Yo cuento todo eso No te pongas eso, bueno, pues vamos a empezar Para eso no, Néstira lo que quiera, saca piedra, papel o tijera ya, a ver quién empieza Piedra, papel o tijera, saca la tijera, menos papelera 3, 2, 1, ya, 3, 2, 1, ya, 3, 2, 1, ya, 3, 2, 1, ya Ay, menos mal, que ya pensé yo que estos dos tenían telepatía de esta, eh Eliges tú lo que quieras Nico, empieza Nico, empieza Nico, tú ponte aquí conmigo, que vengo Que no veo nada, que no te sirve ya No, no, Nico no va a ver, tú mirando para el frente, que tú eres un tramposo Eh, Nico, que nos conocemos Sujetame el teléfono móvil que diga el micrófono Es que no me imprimiste la hoja violeta, yo lo tengo que buscar en el teléfono, acaso ¿Tú qué te piensas? ¿Qué es esto? Primera pregunta, Nico, no puedes mirar para atrás Tienes que mirar para la cámara, que te están viendo ahí, no ves los dos ojos De frente, no uno para cuenca y otro para... No puedes mirar para arriba, que se vea que estás... ¿Cómo se llama el amor de mi vida? Yo no sé Respuesta A, Limiago Respuesta B, Santiago Y respuesta C, Brad Pitt ¿Cuál eliges? La A Santiago ¿Estás totalmente seguro? Sí ¿Santiago seguro o segura? Segura Cuando menos te lo esperes, te va a caer el pringue más asqueroso ¿O no? Encima de ti De ti Es que estará muy fácil, eh Pero prepárate para las demás A ver, Lara, pregunta para Lara ¿Cuántas carreras estudié yo en la university? A, 18 B, 17 C, 19 Ay, yo pensaba que estudiaste 14 Sica, pues no me conoces nada bien A, B o C La B era 17, la A era 18 y... Y la C, 19 17 A, era la 17 o era B A ver, ¿cuál quieres? 17 Ya está, Lara, no te ha caído nada ¿Qué? Ay, como me conocéis Pero prepararos, prepararos a la segunda pregunta Nico, colócate Y estaba ahí yo preparada Me mueren las manos aquí Venga ¡Añe! Hola Ya estoy ¿En qué university estudié yo mi grado máster en comunicación audiovisual? En Oxford A En Cambridge B Y en Harvard C ¿Ya veis mi inglés? Porque estuve tantos años en extranjero ¿En dónde es eso? En Cambridge, en Oxford o en Harvard En Cambridge En Cambridge Cambridge ¿Estás seguro, Nico? No, 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 la otra, la A ¿Me oíste más a hablar de Oxford y de Cambridge, eh? Bueno, ¿cuál? La A, la B Oxford Oxford ¡Era Harvard, Nico! Que no te enteras Pero si en Harvard nunca hablaste Hombre, que no Pero el grado de comunicación audiovisual dice Harvard Las 17 carreras las hice en Oxford Y en Cambridge hice mi curso de inglés Que no se enteréis Ninguno Lara, tu turno, chica Ay, no se enteráis Venga, y avisadme esta vez cuando me vais a hablar Porque si no me pego un suizo De acuerdo Lara, ¿cuántos vídeos tengo publicados hasta el día de hoy en Flipa con Paki? ¡Nico! A 20 Espérate Sí, 25 B 28 C 35 28 La B La B La A La A A ver, 25, 28, 35 28 28 Quítate el antifaz Quítate el antifaz En Youtube En Youtube A 45,750 B 45,751 C 500,890 El primero 45,750 exactamente No, no 45,750 y uno Seguro Destapa el antifaz Muy bien, Nico ¿Cómo conoces el canal de Flipa con Paki? Es que mira todos los días los seguidores que yo tengo Este sí que es un guapi de corazón, eh No como otras Venga, te toca Lara Los globos Que se me olvidaba, Nico Yo quiero el de agua No, porque entonces ya sabe Ya sabe Que entonces la primera pregunta no es Y a lo mejor no vale Porque igual es la correcta Ya me despistaste Ya no sé Cuál es la pregunta correcta A ver, Lara Nico, ponte pa' acá y calla Que se oye todo A Nico lo voy a echar yo de este programa ya, eh Voy a contratar al burro ese Que hay un burrito ahí muy guapo Que se llama Curro A ¿Cuántos suscriptores tenéis? En Hermanos Tremendium Exactamente A 459,445 B 404,425 Y C 404,411 B ¿Cuál era la B? A, la B Venga 3, 2, 1 Lo sabía Solo quería darme un chapucito Tenéis 404,411 Hoy Cuando lo vean los Tremendium Igual llegasteis al millón Es que yo estaba pensando Ante la última y esta Pero quería esta Porque quería mojar Porque como yo salgo en vuestro canal Y a lo mejor ya hacéis un millón de suscriptores En esta semana De las que las grabamos A las que lo publicamos Nico, tu turno ¿Cuál es mi comida? Que no sea dulce Preferida A Lentejas con ketchup B Arroz con brócoli C Filete de pollo Filete de pollo rebosado Con sirope de chocolate La última ¿Estás seguro? Seguro, ¿no? Hola Nico ¿Estás ahí? Pero que no era dulce Que no era dulce Nico Que el filete de pollo con sirope de chocolate es el postre No es mi favorito Pero es de los que más me gustan ¿Qué? ¿Estás ahí Nico? ¿O te congelaste? O eres como los Gremble, inglés de multiplicar Clara Te toca Pero última pregunta Nico, coge un globo de estos Y luego te lo cambio Venga, venga Yo puedo ¿Cuál es mi postre preferido? A Bocadillo de Nutella con nata doble de mantequilla y una guinda B Bocadillo de dulce de leche con extra de chocolate y virutas de azúcar de color C Bocadillo de Nutella con nata doble de mantequilla, virutas de azúcar de color y guinda Lo tienes muy fácil, ¿eh? Sí ¿Y cuál era C? No me acuerdo cuál era Fácil Bocadillo de Nutella con virutas de... Con virutas de algo así Tienes el pelo blanco, Lara No sabías que mi bocadillo de Nutella con dulce de chocolate extra de mantequilla y con una guinda risa Pero no era con el pizquito, es que me lo hiciste una vez en un vídeo Bueno, pero es que yo cambio de gusto Hay que saber los gustos de paquete actualizados Última pregunta para Nico y luego la última para Lora Última pregunta para Nico ¿De qué color llevo hoy mis gafas? A. Negro y fucsia B. Negro y amarillo C. Negro con negro con purpurina C. Negro con negro y purpurina ¿Estás seguro, no? Sí Tenemos un Nico remozadito Croqueta de... Oye, qué guapo estás con el pelo blanco Mira que te vean ahí y no les des la espalda C. Lo guapi Ay, ya Hombre, por favor, qué guapi estás con el pelo blanco, con canas Nico con canas Nico, muy bien Ahora vamos a por Lara la última pregunta Lara No quiero Ponte tu antifaz Buena suerte para mí Lara, ¿cómo son los pendientes que llevo hoy? A. Aros de perlas B. No llevo pendientes C. Aros de brillantes Pero no es lo mismo brillantes que perlas No, hija, no No es lo mismo brillantes que perlas Perlas son las blancas redondas y los brillantes los que brillan Violeta Es que vaya niños que tienes A. ¿Cuál era? La de las aretas con perlas Segura, ¿no? Sí Harina, Lara está calva, no, bueno, con canas Y ahora lo siento porque yo quiero, vengo aquí a otro Venir aquí No, ni se te ocurra, eh Si tú me lo haces te tiro a la esquina M. No 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 Eh Esta quiere que lo dir Quita las anclas Quita las cazuras Estamos aquí, calma, lo he preparado Y listo Ya Ya Con Paki no se juega, eh Venga, anda, ven a la piscina Bueno, si te ha gustado el vídeo dale muchos like Ahora no respiro